Hola, bienvenidos. Hoy nos encontramos por la avenida Inca Garcilaso de la Vega, más conocida como Avenida Wilson. A nuestra mano izquierda se encuentra el Parque Neptuno. Estamos bastante cerca de la zona del cerramiento de las obras de la línea 2 del metro de Lima y Callao. En esta zona se está construyendo la estación central, una de las estaciones más importantes del metro de Lima, que en el futuro también se interconectará con la línea 3, que irá de norte a sur justamente por la avenida Wilson. Vamos a hacer un recorrido en bicicleta, vamos a ir por la avenida Salaberry, vamos a ver un poco el panorama de las ciclovías. Hoy es día laborable, día jueves. No estamos en hora punta, son aproximadamente las 11 de la mañana. Entonces vamos a hacer este recorrido con la finalidad de mostrar la situación de las intersecciones, de las vías en general, de esta parte de la ciudad de Lima, así que los invito a acompañarme. Estamos bastante cerca de un crucero peatonal semaforizado, implementado hace poco, justamente para reubicar el antiguo pase peatonal que existía en el Paseo Colón. Bueno, por aquí hay algunos baches, hay un buzón también ahí. Y ya estamos en el tramo de ciclovía adyacente al parque de la Emocesión. Aquí a nuestra mano derecha está el carril exclusivo de los buses del Corredor Azul. Vemos allá al personal de la ATU ejecutando el cierre y la apertura cada vez que hay buses. Y bueno, ya tenemos aquí a la derecha, al paso a desnivel, que va por debajo de la avenida 28 de Julio y da paso a la avenida Arequipa. En unos metros estaremos llegando a la intersección con la avenida 28 de Julio, donde se encuentra la Alameda, Alameda 28 de Julio, un punto de encuentro por excelencia de los colectivos ciclistas y en general también fines de semana de gente que viene a hacer danza, baile y activan el espacio público. Bueno, llegamos entonces, tenemos el semáforo rojo. Vamos a esperar unos instantes aquí en esta intersección. Bien, cruzamos la avenida 28 de Julio. Hay presencia de la policía de tránsito a esta hora. Afortunadamente, ya que por lo general aquí suele estar bloqueado por vehículos motorizados, nosotros vamos a la mano derecha, entonces tomamos este desvío por la Alameda 28 de Julio. Por lo general esta zona suele estar compuesto de ferias. Por lo general los primeros días de cada mes se instala una feria aquí en esta Alameda, donde venden artesanías, entre otros productos. Ahora está bastante despejado. Y bueno, estamos bastante próximos a la plaza Jorge Chávez. Aquí tenemos que ir a la avenida izquierda para poder entrar a la avenida Salaberry. Ahí al frente hay un cruce que tenemos ahora mismo el semáforo en ropa, así que vamos a esperar una vez más. Bien, cruzamos, ya no vienen vehículos. Aprovechamos entonces aquí. Luego cruzamos la avenida Salaberry. Pero ya tenemos ahora el semáforo en ropa, así que esperamos. Y ahora sí ingresamos a la parte central de la avenida Salaberry, donde se encuentra la ciclovía. Aquí hay un pase peatonal. Entonces lo tenemos brevemente. Hacemos una sobreparada y ahora sí ingresamos. A la ciclovía. Bueno, en esta zona hay personal de la Municipalidad de Jesús María. Estamos dando mantenimiento de las áreas verdes. Bueno, bastante respetable que se esté haciendo esto. Aquí a la izquierda hay un parqueadero para bicicletas. Bueno, adelantamos aquí al maestro y continuamos. Tenemos una intersección. Aquí lamentablemente este buzbo se está bloqueando el paso. Vamos a ver si logramos esquivarlo por atrás. Entonces, siempre para hacer esto hay que tener bastante cuidado. Y continuamos por la ciclovía. Bueno, efectivamente este tipo de maniobras de bloquear el paso de la ciclovía son una falta al Reglamento Nacional de Tránsito. Eso está multado. Sin embargo, eso es algo con lo que nos vamos a encontrar cotidianamente en las calles de Lima. Así que hay que estar preparados para eso. En casos como ese, si tenemos espacio en la intersección, hay que cruzar con precaución y siempre que el tráfico esté parado. Bueno, ya nos encontramos en el distrito de Jesús María. A nuestra mano derecha está el campo de Marte. Un gran área verde de la ciudad de Lima. Un pulmón verde, sin duda. Que ocupa varias hectáreas. A nuestra mano izquierda vienen construyéndose algunos edificios multifamiliares de gran altura. En su mayoría tienen 20 pisos o incluso más. Bueno, nos acercamos a una parte donde la ciclovía se bifurca. Nos corresponde ir a la mano derecha. Estamos bastante cerca de la intersección con el Girón Nazca. Bueno, aquí hay que tocar el timbre. Ahí el ciclista estaba viendo en contra. Bastante importante tener en cuenta que el sentido contrario está por nuestra mano izquierda. Bueno, aquí tenemos además a la sede del Ministerio de Trabajo. Más adelante está la intersección con la avenida Talaro Pablo Bermúdez. Permiso, por favor. Gracias. Buena intersección teatonal. Adelante. Más adelante está el semáforo de la intersección con la avenida Talaro. Bueno, ya quedan solo 5 segundos y la intersección está bloqueada, así que vamos a esperar. Y ahora sí cruzamos la avenida Talaro. Ya tenemos el semáforo en verde, más de 90 segundos en verde. A nuestra mano izquierda está la sede del Ministerio de Salud. A nuestra mano derecha está la avenida Santa Cruz. Una avenida que llega hasta la avenida Brasil, pasa por el Parque Santa Cruz, todo eso en el Distrito de Jesús María. Bueno, bastante importante tener precaución en las intersecciones de la avenida Salaberry. Se ve una ciclovía bastante bonita, con un asfalto impecable, ancha. Sus intersecciones son el punto débil. Aquí, por ejemplo, tenemos la luz verde, sin embargo, hay vehículos que vienen de aquí y voltean a la izquierda. Entonces, nunca olvidar sofrir el timbre, avisar a los conductores antes de cruzar. Ahora mismo estamos llegando a la intersección con la avenida Cuba. Y ahí sí tenemos el semáforo en rojo, así que vamos a esperar. Cruce con la avenida Cuba. Bien, cruzamos la avenida Cuba. Ahora sí, el semáforo para ciclistas está en luz verde. Hay que tener precaución también con los cruces peatonales, ya que generalmente esos cruces tienen la luz verde en simultáneo con la ciclovía. Algo que debería corregirse sin duda, pero mientras tengamos eso solo queda tener precaución y dar preferencia a los peatonales, nunca está de más. Bueno, llegamos a otra intersección, avenida Mariategui. Aquí una vez más tenemos la luz roja, así que esperamos. Cruzamos la avenida Mariategui. Aquí una vez más tener cuidado con los giros a la izquierda. En ambos lados de la avenida Salaberry hay vehículos que voltean tanto para Mariategui como para el tirón Coronel Seguerra que va con dirección hacia la izquierda, hacia la avenida Arequipa. Bueno, aquí tenemos un pequeño tramo con descenso, una leve bajada. No es necesario pedalear aquí si queremos ir a ritmo normal. A nuestra mano izquierda está el Hospital Rebagliati. Tenemos ahí el ingreso a la zona de Medicina Física y Rehabilitación. Mucho ojo también con los peatones que generalmente circulan en esta ciclovía. Eso es algo bastante habitual. Llegamos al cruce con la avenida Edgardo Rebagliati. Ya va a cambiar el semáforo aparentemente. Ya está en verde. Sin embargo, como hay vehículos bloqueando vamos a esperar unos instantes hasta que avancen. Bueno, vamos avanzando con precaución. A que algunos voltean en U también. Es importante tocar el timbre por si acaso. Cruzamos la avenida Rebagliati. Bueno, aquí en esta zona la ciclovía se angosta un poco ya que en nuestra banda izquierda hay una pileta que casi nunca funciona. Y aquí nuevamente la ciclovía retorna a su ancho original. Aquí otra intersección vehicular. Bastante ojo también mirar a la izquierda antes de cruzar. Y ahora sí cruzamos. Ya nos encontramos en esta parte de la avenida Saladero que es bastante tranquila adyacente al parque Próceres de la Independencia. Aquí en nuestra banda izquierda. Y aquí a la mano derecha está el círculo militar. Bueno, como podemos apreciar es una zona bastante despejada. No hay intersecciones por aquí. Hay un mini gimnasio, hay bancas en esta zona. Bastante área verde, bastantes árboles. Aún continuamos en el distrito de Jesús María. Un poco más adelante a nuestra mano izquierda está además el antiguo espacio denominado como Minimundo que hace poco la Municipalidad de Jesús María recuperó. Ojalá que más adelante se pueda anexar esta zona al parque Próceres de la Independencia también tal y como fue hace algunas décadas. Bueno, cruce con la avenida San Felipe. Aquí tenemos semáforo para ciclistas en rojo pero un detalle es que aquí a nuestra mano izquierda los vehículos también están en rojo. Entonces podemos aprovechar para cruzar solo este tramo de la intersección. Aquí sí tenemos que detenernos ya que quienes voltean a la izquierda tienen verde así que esperamos. Bien, luz verde para ciclistos cruzamos la avenida San Felipe. Estamos en una zona donde vienen construyéndose edificios residenciales bastante altos. Muchos de ellos superan los 20 pisos. Aquí en nuestra mano derecha se han edificado dos y vienen edificándose uno más aquí a la derecha. estamos en una zona limítrofe entre Jesús María y Lince. Lince está a nuestra mano izquierda. Bueno, nos acercamos a la intersección con el girón León Velarde. Aquí hay que tener un poco de cuidado. Vienen vehículos de la mano izquierda. Hace poco se intervino aquí la intersección para angostar un poco ya que antes al ser muy ancha entraban demasiados vehículos y muchas veces bloqueaban completamente el paso de la ciclovía en hora punta. Entonces hace poco se intervino y ahora es un poco menos riesgoso cruzar. Sin embargo, de todas maneras nunca está además ser precavidos. Llegamos a la intersección con la avenida Canevar y la avenida Guillermo Prescott. Afortunadamente tenemos el semáforo en verde. Digo afortunadamente porque este semáforo demoró bastante para cambiar. Bueno, ya cruzamos. Ahora estamos en una zona limítrofe con el distrito de San Isidro en nuestra mano izquierda. Estamos en la cuadra número 21 de la avenida Salaberry. Hay algunos pasos peatonales también un poco improvisados como este, por ejemplo, que no tiene de marcado una cebra. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con peatones cruzando por allí. Entonces, ojo con eso. Y ahora estamos aproximándonos a la intersección con la avenida Cádiz y la avenida Punta del Este a nuestra mano derecha. Ahí ya tenemos el semáforo en verde. Mucho ojo con los carros que vienen del otro lado de Salaberry. Algunos golpean y no dan preferencia. Entonces, bastante alerta con eso. Y listo, ya cruzamos sin mucho problema. Bueno, ya que mi ruta habitual es esta ciclovía desde hace ya poco más de un año aproximadamente, es que he aprendido algunas cositas que tiene esta avenida. Y ahora se las comparto en este video. Por ejemplo, aquí tenemos tres intersecciones vehiculares donde muchos autos dan vueltas en U. Esta es la primera de ellas. Son vueltas en U que dan acceso aquí al centro comercial Real Plaza. Más adelante nos vamos a encontrar con otra más. Dan vuelta en U en ambos sentidos. y las intersecciones son un poco largas. Entonces, también bastante importante tener cuidado. Aquí tenemos a la mano izquierda un desvío hacia la ciclovía de la calle Barcelona en San Isidro que luego da origen a la ciclovía de la avenida 2 de Mayo. Y bueno, esta es la tercera intersección del tercer cruce donde dan vuelta en U. Ahora mismo están tan tranquilos sin embargo en horapuntes cuando hay que tener un poco de precaución. Y bueno, por lo demás la ciclovía es bastante cómoda. Una rodadura excelente, un asfalto impecable incluso con la avenida Persia. Aquí una vez más tener precaución. Aquí no hay semáforo para ciclistas. Entonces hay que guiarnos del semáforo vehicular que está con nuestra mano derecha. Estábamos en luz verde. Los motorizados en realidad estaban en luz verde. Entonces, la ciclovía evidentemente se asume que también tiene verde. Sin embargo, al haber giros a la izquierda es importante tocar el timbre. Es importante también contar con una luz sobre todo ahora que está un poco nublado. Una luz potente como esta. Bueno, esta luz tiene poco más de mil lúmenes de potencia. Nunca está de más por la seguridad vial. Intersección con la avenida Javier Prado. Aquí tampoco hay semáforo para ciclistas. Sin embargo, asumimos que estamos en rojo y esperamos. Bueno, aquí hay una fase donde todos los semáforos vehiculares están en rojo. Los vehículos ahí aprovechan para completar el giro a la izquierda quienes quedan a media intersección. Y los ciclistas podemos aprovechar para cruzar ya que tanto Javier Prado como Salaberry tienen rojo. Luego de eso Salaberry tiene verde y ahí de todos modos podemos cruzar. Bueno, a partir de aquí ya Salaberry se torna más tranquila. Ya estamos en pleno distrito de San Isidro. Una zona eminentemente residencial. Una zona bastante bonita como podemos apreciar aquí el hornato está muy bien cuidado. Áreas verdes y en general todo el mobiliario urbano. Aquí hay una central de serenazgo otro cicloparqueadero una zona de reciclaje y ahora estamos bastante cerca de una intersección circular también. Cruce con la avenida Alberto del Campo. Tenemos ahora mismo bueno, acaba de cambiar el semáforo hemos cruzado a las justas lo más recomendable siempre es cruzar cuando hay luz verde cuando todavía está la luz verde vigente. En este caso el semáforo no contaba con el segundero o el temporizador y es por eso que no podíamos saber cuánto faltaba. Entonces ya nos encontramos ahora mismo en la cuadra 32 de la avenida Salaberry en pleno distrito de San Isidro y bueno en esa mano derecha hay una zona en conflicto territorial con el distrito de Magdalena el distrito de Magdalena asume que su límite llega hasta la avenida Salaberry sin embargo el distrito de San Isidro asume que va más allá entonces es una zona en disputa desde hace ya varios años en realidad y bien llegamos a la intersección con la avenida Juan Antonio Pecet acaba de cambiar a verde el semáforo aquí ojo con el semáforo para ciclistas está aquí no se nota muy bien y también ojo con los que voltean a la izquierda que si bien deberían detenerse ahí en el carrer de giro algunos no lo hacen entonces es mucho ojo también con eso y bueno ese es un poco el panorama de la ciclovía Salaberry y sus intersecciones algunos datos algunas observaciones entonces hay que tener en cuenta si es que circulan por primera vez o si son relativamente nuevos juntando bicicleta llegamos ahora a la avenida del ejército aquí termina la ciclovía sin embargo se puede continuar por el parque La Pera vamos a esperar bien aquí una vez más hay una fase todo rojo es decir que todos los semáforos vehiculares están en rojo no hay semáforos para ciclistas entonces asumimos que ahí podemos cruzar con precaución y ya nos encontramos ahora mismo en el último tramo de la avenida Salaberry donde ya no hay ciclovía propiamente dicha sino más bien una ciclosenda ingresamos entonces al parque conocido como La Pera en realidad su nombre es Parque de la Benemérita Guardia Civil eso tengo entendido como podemos contemplar aquí está pintado que a la mano izquierda es una ciclovía y a la mano derecha evidentemente es una zona peatonal aquí esto se ensancha considerablemente el área verde y tiene la forma de una pera y allí viene el nombre de este espacio público por esta zona podemos interconectarnos además con el malecón de San Isidro que cuenta también con una ciclovía que luego continúa por Miraflores y por Barranco entonces toda esta zona se puede recorrer en bicicleta sin ningún problema ya por aquí es bastante tranquilo aquí hay una intersección cruzamos ingresamos a una zona peatonal aquí no está demarcada la ciclovía sin embargo se asume que por aquí está la interconexión con la ciclovía del malecón Godofredo García que está aquí a nuestra mano derecha vamos a ingresar vamos a ingresar en unos instantes a esa ciclosenda o ciclovía aquí a la izquierda y ya estamos en el malecón Godofredo García hay indicaciones señalizaciones que indican que aquí la velocidad máxima es 10 km por hora bueno evidentemente las bicicletas convencionales no tienen como determinar su velocidad salvo que cuenten con un ciclocomputador o cuenten con el GPS activado en el celular imagino que eso va más orientado a los vehículos eléctricos generalmente motos eléctricas scooters que pueden acelerar a 25 incluso a más sin mucho problema entonces ahí tienen la indicación que por aquí hay que ir despacio ya que el espacio es estrecho a la derecha hay una zona peatonal y a la buena izquierda además hay algunas bancas es mobiliario urbano peatonal entonces esto no es una zona para ir tan rápido y bueno evidentemente hay una ruta alterna aquí a la buena izquierda están las calles de esta zona de la urbanización o Rantia del distrito de San Isidro calles vehiculares bastante tranquilas por donde también se puede uno dirigir hacia el puente de la amistad y por ahí evidentemente uno puede tomar más velocidad ya que son calles vehiculares bueno ya está bastante bonito está nublado sin embargo aquí la zona es bastante tranquila las áreas verdes en general el ornato está todo en muy buen estado bastante cerca ya del ingreso hacia el parque bicentenario de San Isidro aquí tenemos que desviarnos a la mano derecha para ingresar a la ciclozenda aquí está aquí está la ciclovía o ciclozenda ahí a la mano izquierda vemos el ingreso al parque bicentenario está cercado con esta caña de bambú aquí a nuestra mano izquierda y aquí a la derecha tenemos la zona peatonal o para corredores van aquí las curvas son un tanto estrechas el radio de giro es un tanto pequeño entonces por aquí también hay que ir despacio ahí está la indicación 10 kilómetros por hora aquí una pequeña bajada a nuestra mano derecha está una vez más el sendero peatonal o para corredores y bueno por aquí ya está todo asfaltado el parque bicentenario fue inaugurado en 2021 en plena pandemia por la gestión anterior de la municipalidad de San Isidro además del puente de la amistad que fue una obra conjunta con la municipalidad de Miraflores acá al frente vamos apreciando los tirantes de ese puente aquí estamos en una zona con una ligera subida una ligera pendiente una curva hacia la derecha un cruce peatonal de marcado una cita había pintada por zona peatonal un tanto estrecha también pero ya más adelante está el puente que conecta con el distrito de Miraflores aquí a la izquierda además está el mercado municipal de San Isidro a unos metros también tenemos a la avenida del ejército aquí a la avenida izquierda tenemos una ciclovía que justamente nos lleva a la avenida del ejército así que ascendemos aquí la pendiente sí es un tanto pronunciada si tienen cambios pues recomendable usarlos en esta subida o en todo caso pueden también aprovechar para para ascender sin usar los cambios y ya ingresamos al distrito de Miraflores hemos cruzado entonces el puente de la amistad hemos ingresado al distrito de Miraflores aquí a nuestra mano izquierda está el cerco del estadio Manuel Bonilla que actualmente tengo entendido que está en remodelación y en esta zona estaríamos dando inicio al malecón de Miraflores un poco más adelante está el malecón de la Marina que luego continúa le da origen al malecón Cisneros y luego el malecón Cisneros le da origen al malecón de la Reserva todo un circuito de malecones aquí en este distrito a la mano derecha una linda vista del océano pacífico la costa verde el morro solar todo bastante tranquilo por esta zona y bueno es así como vamos culminando este recorrido hemos llegado desde el centro de Lima hasta el inicio del malecón de la Marina aquí en el distrito de Miraflores bueno nosotros nos dirigimos hacia otro lado así que vamos por aquí culminando ya muchísimas gracias muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó este recorrido les invito a darle like y también no se olviden suscribirse al canal más adelante vamos a ir subiendo más videos de recorridos por otros por otras partes de la ciudad de Lima obras novedades en general y también las nuevas ciclovías que se vienen ejecutándose por parte del fondo del banco de desarrollo alemán una de ellas está en la avenida Mariano Cornejo seguramente ya más adelante vamos a hacer un video al respecto así que no se olviden suscribirse al canal nos estamos viendo en un siguiente video cuídense y hasta la próxima nos vemos